La Fiscalía pidió una pena ejemplar contra un hombre quien habría asesinado a su esposa con arma blanca. El caso generó conmoción en el sector de Suba, en Bogotá. Andrés Gómez Urisa suscitó reclusión por videoconferencia, escuchó atentamente las decisiones del juez. En este juicio, según el funcionario, no habrá dilaciones y evitará que el acusado quede libre por un posible vencimiento de términos. El juez adelanta la etapa preparatoria para ir a juicio con los testigos. Fue por las heridas cortocunzantes y después arrojada por el octavo piso. Esa prueba fue realmente muy importante, a pesar de que el abogado defensor en una estrategia temeraria quería tumbarla. En la audiencia, la familia de la víctima denunció que la joven fue secuestrada por su esposo y maltratada hasta quitarle la vida. El cuerpo de mi hermana, a pesar de que ya está muerto, habla y nos cuenta de toda la violencia que ella sufrió. La fiscalía en la acusación reveló que Andrés Gómez debe ser condenado a una pena ejemplar por el delito de...